Bienvenidas y bienvenidos a Cuando Volvamos a Encontrarnos, Entrevistas Confinadas, un espacio del salto diario creado para animarnos a pensar en mañana pospandemia, en un momento que posiblemente sea necesario más que nunca unirse para enfrentar los desafíos que vendrán. Hoy estamos con Beatriz Robles, tecnóloga de alimentos, dietista, nutricionista y autora del libro Come Seguro, comiendo de todo, que próximamente estará a la venta, quizás un poco demorado precisamente por la pandemia. Bienvenida Beatriz a nuestro espacio y quería empezar por preguntarte qué importancia tiene la nutrición para la salud y máxime en contextos como este de pandemia que nos toca vivir. Lo primero Pablo, muchísimas gracias por invitarme, de verdad que es un absoluto placer. ¿Qué importancia tiene la nutrición? Pues realmente tiene una importancia en toda nuestra vida, no solo en un contexto de pandemia, sino que tiene un impacto directo sobre nuestra salud. Afortunadamente, ahora mismo no vivimos, al menos en Europa, en nuestro país, no vivimos en un país, en un entorno en el que haya falta de alimentos, pero lo que sí que estamos viendo es que hay malnutrición. No hay desnutrición por falta de nutrientes, pero hay malnutrición. Estamos comiendo alimentos con una altísima densidad calórica y con una baja densidad nutricional. Una pandemia importante, no transmisible, es la pandemia de la obesidad relacionada con muchísimas enfermedades crónicas, como enfermedades cardiovasculares, incluso con el cáncer, hasta con seis tipos de cáncer se relaciona. Así que tendríamos que tenerla en cuenta, no solo en este contexto, sino en toda nuestra vida porque tiene un impacto real y provoca muertes reales. ¿Qué opinas? Ahora hay un tema muy polémico en estos días, que es el famoso tema de los menús de Telepisa, que la Comunidad de Madrid ha decidido asignar a más de 11.500 familias. ¿Qué opinas de esto? Bueno, yo ya he dicho que me parece un absoluto despropósito, además viniendo de una administración pública que tendría que velar especialmente por la salud y por los derechos de las personas más vulnerables. Y a esos niños vulnerables es a los que les estamos dando un menú que desde luego no pasaría por la aprobación de ningún dietista-nutricionista y muchísimo menos, teniendo en cuenta que no son 15 días, que no son dos semanas, como parecía al principio, sino que están siendo muchísimos más días. Yo soy la primera que reconozco que si vamos a la situación que había el 14 de marzo, en medio del caos, estábamos en un estado de alarma, había que tomar decisiones rápidas, ahí puede entenderse como una medida de urgencia esa especie de decisión dicotómica, o esto o nada, no tenemos cómo hacerlo. Vale, pues por supuesto, si la decisión es dicotómica, si no tenemos un sistema para hacerlo, vale, démosles pizzas, ensalada mediterránea y sándwiches hechos con carne procesada y pan blanco, vale. Pero estamos hablando de ese momento inicial, de esa urgencia. Eso no se justifica una vez que pasa la urgencia, una vez que ya, además en un sistema como el nuestro, en el que hemos visto que no hay desabastecimiento de alimentos, eso se puede tomar como una medida para unos días y a partir de ahí tratar de buscar otras soluciones. Es que incluso las empresas que ofrecían el servicio de comedor se ofrecieron a seguir haciéndolo. Es verdad que no ofrecían los 118 puntos de recogida que ofrecen estas empresas, pero ofrecían 50 puntos de recogida y a un precio de 4,65 euros el menú, cuando lo mínimo que se está pagando a rodilla y a telepizza son 5 euros. Ahora mismo ya el 40%, algo más del 40% de los niños tienen o bien sobrepeso o bien obesidad. Eso a nivel global en toda España. Además, sabemos que el sobrepeso y la obesidad sí se ceba, ahí sí que lo sabemos y hay datos, en grupos más vulnerables, por muchísimos motivos, porque están más accesibles, se ve y tenemos datos de que, por ejemplo, los restaurantes de fast food más conocidos están concentrados en lugares que tienen rentas más bajas. No es una casualidad y no es casualidad tampoco que estas personas tengan más problemas de sobrepeso y de obesidad. Por lo tanto, al final, lo que estamos haciendo es incrementar, a andar en una brecha social brutal ya no desde un punto de vista económico, sino desde un punto de vista de la salud. Cada vez están más alejadas las distintas clases sociales por la renta que tienen incluso hasta ese punto, hasta el punto de que su salud va a ser diferente y va a ser peor, lógicamente va a ser peor. ¿Por qué crees que, como sociedad, en nuestro conjunto, se aceptan medidas, decisiones políticas de este calado para un cierto sector y, sin embargo, posiblemente, saltaríamos de la silla, protestaríamos todo el día si obligaran o si decidieran la misma medida para el común de la infancia? Es decir, que esa medida involucrara también a hijos e hijas que, teniendo la posibilidad de elegir, la sometieran a eso. No sé si, como sociedad, también nos ha pillado en un momento en el que hemos tenido tantas preocupaciones a la vez, tantos problemas a los que atender, el tema de la sanidad, la saturación de la sanidad, el problema de los profesionales que no tenían equipos de protección individual, ha habido como temas muy, muy, muy urgentes en los que hemos estado muy ocupados a nivel informativo, me refiero, todos los ciudadanos. Este podría parecer un tema menor, pero me parece que tendría que haber tenido un lugar preponderante también en los medios de comunicación. Partiendo de estos debates que nos estamos permitiendo y animándonos a sobrevolar un poco el momento pandemia y pensarnos unos días más allá, en un supuesto post-pandemia, ¿crees que habremos aprendido algo como sociedad en general y en lo específico sobre el tema de la nutrición, de la alimentación? Al principio del confinamiento y en el principio del estado de alarma tenía la esperanza de que sí, tenía la esperanza de que, por ejemplo, las políticas de salud pública fueran absolutamente primordiales a partir de ahora, que se reforzara todo el sistema público y que incluso entre nosotros como individuos cambiase algo y tuviésemos un clic que cambiase algo. Pero ahora, a medida que estoy viendo que ya empezamos con medidas de alivio y parece que en esas medidas de alivio está cambiando también nuestra mentalidad respecto a lo que nos preocupa. O sea, ya no se habla tanto de esos temas. Me temo que todos, hay un fenómeno que es la regresión a la media, ¿no? O sea, todos tendemos a volver a lo que hemos vivido siempre y me temo que en este caso también va a pasar eso, que vamos a volver a lo de antes y que esto a lo mejor no nos sirve para aprender como sociedad y la verdad es que me da pena que no podamos al menos sacar eso, bueno, de esta pandemia. En cuanto a los temas específicos de nutrición, sí que creo que hay un cambio, sobre todo más que en nutrición, en temas de seguridad alimentaria e higiene. Sí que ahora vamos a preocuparnos más de estos temas y algo que siempre ha estado ahí, que es la seguridad alimentaria, que de hecho podemos comer como comemos y vivir como vivimos porque hay profesionales y legisladores que están ocupándose de la seguridad alimentaria, pero ahora como que se ha hecho tangible y creo que a partir de ahora eso sí que nos va a preocupar un poco más. No sé si tanto la nutrición. Hay una situación que, bueno, a veces se mueve más por el terreno, no sé si del bulo o del mito, que es cómo compatibilizar el comer bien, productos de cercanía, si se quiere estar bien nutridos y que el bolsillo no se resienta demasiado. ¿Crees que es posible ese equilibrio? Pues realmente tengo que decir que sí, que es posible, pero quizá no yendo a lo que nos dice un influencer que es comida saludable o a otro tipo de medios, a lo mejor lo que tenemos que ir es efectivamente a productos frescos, productos de cercanía, volver más al mercado donde podemos encontrar frutas y verduras a precios más asequibles y pensar en muchos recursos de muchos alimentos que son baratos y que están a nuestra mano en cualquier supermercado. Por ejemplo, legumbres cocidas. Un bote de legumbres cocidas puede costar un euro y medio y podemos comer tres, cuatro personas. O sea, tenemos que pensar en otro tipo de alimentos. Desde luego, si lo que queremos es comer saludable a base de semillas de acai y de este tipo de productos que se venden además como los únicos saludables y milagrosos, ahí desde luego no hay nada que hacer. Pero es que eso es un pensamiento elitista de lo que es comer saludable. Comer saludable es comer frutas, verduras, hortalizas, legumbres, pequeñas cantidades de carne, pescado y huevos, evitar los ultraprocesados. O sea, que realmente quizá lo que nos falta es un poco más de educación nutricional para saber cuáles son esos productos que, siendo baratos, pueden ser perfectamente saludables para todos y perfectamente asequibles. Clarísimo, Beatriz. Muchísimas gracias por tu participación y ha sido un placer tenerte en el salto. Un placer para mí. Muchas gracias, Pablo.